El mundo de la transculturalización. Si estás buscando marido extranjero, si tú estás viviendo y estás diciendo cómo es eso, vea el programa de hoy porque otra vez estamos entrando en el mundo de cuando un gringo se enfrenta al mundo de una venezolana porque hay tantos hombres extranjeros que se quedan con los venezolanos. ¿Por qué? Hoy tenemos a dos personas que explican claramente por qué esos matrimonios interculturales tienen sus aventuras y sus beneficios. Sí, no cambiamos de podcast. Esto es Bajo Este Techo. Vamos a hablar de paternidad, vamos a hablar de crianza. Eso es lo que nos une a todos aquí, pero... Hoy tenemos a Jonathan y a Lola, un gringo y una venezolana. Años que se conocieron, 16 años tenían, después 5 años separados, después él viajó, pero ya va, te lo vamos a contar en el programa. Arroba, bye, oh Lola y arroba, de gringo venezolano. De gringo venezolano. Están con nosotros Bajo Este Techo. Muy pana, muy pana, lo van a disfrutar mucho, pero primero vamos a dar gracias a nuestros aliados. Whiplash, nuestra agencia digital. Gravity, el mejor espacio para hacer tu podcast, tu programa o tu curso. Nuestro superproductor, Ken Medina. Y Ale Trémula, el que lleva la producción ejecutiva de este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast, es nuestro Instagram. Y acuérdense siempre de, ya va, ya va, suscribirse, pausa el programa. Chamo, no puede ser que estás viendo el programa, hay medio millón de personas viendo los programas y te da flojera suscribirte. El próximo programa puede ser el programa que te va a cambiar la vida a ti y tu hijo, así que suscríbete ya. Ya, ya, ya. No seas flojo, listo. Y comparte, 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 comparte. Y también vamos a tener el Patreon, el Patreon son cinco doritos, una vez al mes, porque hay que pagar producción y hay mucho contenido excepcional que vas a encontrar ahí. Al finalizar todas estas entrevistas que tenemos con nuestros invitados, pasamos a esa plataforma aliada a Patreon y tenemos una conversación con nuestros invitados y un terapeuta, un especialista para tocar algún tema específico, importante, que hayamos desarrollado en esta conversación. Porque estamos aprendiendo. No sabemos mucho nosotros, entonces no hace falta siempre preguntar a alguien profesional que da como otra visión. Y que nos dé estrategias y que nos diga qué hacer, qué decir cuando enfrentamos un problema. Vamos a compartir comentarios de nuestros, aquí están. Dice Agni Aldana hace 11 días. Qué gran programa. Gracias por tanta información. Me ha encantado. Lo voy a compartir porque merece mucho la pena. Compártanlo, compártanlo. Ustedes pueden compartir el episodio. Compártanlo con la gente que tú sientes que son malos padres. No digas eso. Diga, ay, vi ese programa, como tú eres tan buen padre. Véatelo. Y con los que son buenos también. Compártanlo. También, con todo el mundo. Listo. Ajá. Solimar Tirado. Gracias, alemán. No me he perdido ni un episodio. Los amo y les agradezco tanto. Tengo una hija de 4 años y un hijastro de 14. Vive con nosotros. Y cada episodio es más provechoso para mí. Sé que no somos perfectos, pero mientras más herramientas tengamos, el camino es menos complicado. Solimar, estás diciendo y recapitulando, explicando el contenido que queremos crear. No somos perfectos. No hay que luchar tanto contra eso. Dice Katarina. Ya va, antes de pasar a eso, si no han visto, el episodio número 13, si no me equivoco, que es el de la psicóloga Yugle Rivas, tienen que verlo. Y si quieren más detalles de estas masterclass que tenemos con terapeutas, tienen que ver el Patreon. Porque ahí hay puro lomito. Sin cuento. Este programa de Yugle, que fue un terapeuta una hora, me dio cachetadas y me dejó sin palabras porque pocas veces escuché a alguien tan preciso. Véalo porque te va a encantar y va a aprender mucho. Dice Catherine Canan hace 12 días. Gracias por estar, por hacer este programa. Son súper fan. No me pierdo ni un solo episodio. Este en particular me encantó. Cada consejo, cada situación. A mí me pasa con mis hijos. Muchas gracias por aportar un contenido súper valioso. Es que lo que contamos aquí es la realidad, lo que nos pasa. Por eso es súper importante escuchar las anécdotas de la gente que se sienta acá. Porque yo a veces siento que uno cuando va para un terapeuta o solamente está con el terapeuta, de repente oye la teoría. Pero precisamente lo interesante es cómo aplico la teoría a la práctica. Y cuando tú escuchas tantas veces que todos pasamos por lo mismo, se quita el estrés, se quita la sensación de perfeccionismo porque estamos todos en lo mismo. Así que por qué no nos escribes al WhatsApp 561-571-2880 y te desahogas. Haz mensaje de voz, haznos un texto, escríbenos porque vamos a un programa muy especial con tus comentarios. Así que arrancamos de una vez. Tenemos, como les dijimos, a Jonathan, el gringo venezolano, más venezolano. Y tenemos a Lola, emprendedora, mamá. Tómate una copita de vino porque el story es romantiquísimo. Exacto. Pero luego entramos en materia y hay algo bien interesante, sobre todo los papás que están esperando la llegada de un próximo bebé o que tienen la llegada de un hermanito y no saben cómo manejar esos celos y esa tensión que se crea cuando llega otro hermano a quitarle el puesto al rey o a la reina. ¿Listos? Vamos. Aquí estamos, bajo este techo. Y ahora sí, bienvenidos a Bajo Este Techo. Hay alguna cosa entre mujeres venezolanos y hombres extranjeros. Lo he visto muchísimo. No sé qué es. Yo no sé qué ve al extranjero en la mujer latina. ¿Cómo se conocen ustedes dos? Voy directo al grano. Mira. Aquí está otro gringo, o sea, yo soy alemán, pero otro extranjero, que se encontró con una venezolana y cuando la vio, ¿qué dijiste? Esta es, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es lo que ocurrió. Exacto. La gente fue así, literal. Y yo todavía tengo esa cara. Y cuando tú viste a él, ¿qué tú dijiste? Lo mismo, ¿no? Me di un poco de miedo. ¿Por qué? Porque era así. Qué bello. O sea, era como, de verdad, un poco too much, ¿sabes? Como yo, bueno, pero ¿y entonces? ¿Qué tengo? Todo, todo bien, sí, o sea, pero too much, como invasivo. Todo es para mí. ¿Pero dónde se conocieron? En el colegio. Ajá, en el colegio. ¿Y tú estudiaste aquí? Estudié aquí, vine a estudiar inglés cuando tenía 16 años, y nosotros, nuestros apellidos, bueno, ahora yo soy failure como él, pero en su momento era peñalosa, los dos empezaban por P, y nos sentaron en una mesa a cross from each other, uno al frente del otro, porque éramos de la P, ¿no? Y él se sentó y impresionó, todavía yo me acuerdo clarito de la cara, la sonrisa, ¿y qué? Y ellos con sus churcos bellos, su esencia y mirada tropical, y ellos dicen, estas gringas no pueden más. Pero tú fuiste a Virginia, tú fuiste a estudiar allá, o sea, pero tú hablas inglés, ¿por qué terminaron hablando español? Porque él quiso, eso de verdad que es súper interesante, porque él siempre dice que es por mí, pero, y me preguntan, ¿pero cómo lo enseñaste? Y yo creo que eso no se enseña, yo creo que ese tipo de cosas así, tú tienes que quererlas, tiene que haber ahí algo más allá, porque eso no es común, y yo, exacto, yo hablo inglés, entonces él siempre dice que era para sentirse más cerca de mí, de mi comunidad, de mi familia, mi mamá no habla inglés, entonces para poder hablar con mi mamá, para poder, y de verdad le resultó, porque yo no sé si hubiese podido casarme con alguien que no hable español. Brillante, y tengo que felicitarte porque el error que hacen los gringos es que no aprender español, se pierde la mitad de la liberación, y el lío con la suegra, tú no puedes ir a ninguna fiesta, porque tú vas a una fiesta venezolana, y todo el mundo habla español, entonces tú vas como hombre allá, es mi experiencia, ¿correcto? Y la cosa es, o sea, te felicito que le hiciste, ¿cómo aprendiste español? ¿En Virginia? Sí, en Virginia más que nada, porque realmente solo pasé, fue cuatro meses. Pero hablas perfecto, o sea, hablas venezolano, no, de nada, pero es como... ¿Y nunca viviste en Venezuela? No, yo pasé, fui una vez a verla, pero no conozco nada, fui un día nada más, o sea, no conozco nada. Ya va, ya va, este tipo, mira, lo fuiste un día a Venezuela para verla, mira, hoy es viernes, te veo mañana, voy mañana, voy un día tranquilo, voy un día es por ti. Un cuento largo, básicamente yo siempre he sido un gringo intenso, fui sin avisar, y mi querida Lola estaba justamente ese día celebrando lo que es la famosísima cervezada en Venezuela que se celebra cuando uno se gradúa, ¿no? De la universidad. Y aparte estaba acompañada de un novio, puede ser, puede ser. ¡Oh! ¿Era novio, novio o era...? No, era novio, novio. Ah. Novio, novio. Entonces, yo no sabía y no avisé porque yo como que no, yo a mi novela. Claro, pero él estaba en ese momento en Bogotá, o sea, no estaba tan lejos, pues estaba en Bogotá haciendo una pasantía de cuatro meses y entonces... Ah, ya va, ya va, él estaba en Colombia, aprendiste en Colombia. Yo pasé cuatro meses y ya en ese momento de esos tres, cuatro meses estaba estudiando en la Universidad de los Andes y tomé como unos cursos de política y tal para mi maestría en Washington, D.C., que estaba haciendo. Y entonces eso como que fue una oportunidad, la más cerca de Venezuela, y justamente ella que es de frontera, me pareció como puntual. Claro. Entonces yo fui para allá. Y si no avisas... O sea, yo sé que hablo español, pero tú hablas demasiado español, más que yo, o sea, es impresionante. Ay, muchas gracias. No, a ti, gracias a ti. Gracias a mí, gracias a ti. No, pero que de pinga, vale. No, que de pinga, vale. ¿Groserías lo dices? De pinga de... Sí, no sé cuántas podemos decir aquí, entonces... Lo que tú quieres. Hay que cuidarse. No, pero yo no sé, yo digo porque no sabía cuáles eran las groserías realmente, como vaina, aparentemente me han dicho en algunos programas, o de radio y otras cosas, o barrecho, o bolas, o sea, de echarle bolas, esas cosas. Yo a veces no sé. Yo ahora como que más o menos sé y trato de no. Muy bien, muy bien. En este sí se puede, pero eso de la... Hubo alguna grosería, así que tú usabas, porque él tiene un cuento de una grosería que era ladilla, y él no sabía qué era. Yo daba clase en Venezuela y usaba la palabra ladilla, como dicen tanto, y yo pensé que era simplemente, esto no está bien. Entonces, ay, ¿qué ladilla? Como que, it's not good. ¿Qué ladilla? Y resulta ser que es un pequeño animal que infesta tu zona intestinal y es muy doloroso. Íntima, íntima, no intestinal. Te felicito. Yo le entendí, yo le entiendo. Yo también me explico así. No, claro. Yo te entiendo. Mira, y donde fuiste un día, fuiste un día a Caracas y dijiste novela venezolana, gringa, americana, de Virginia, pum, pum, pum. Hey, what's up? Exacto. En Valle Chise, ¿qué dijo ella? No. Fue a San Cristóbal, no a Caracas. Fue a San Cristóbal. San Cristóbal. ¿Cómo llegaste a San Cristóbal? Pues son dos aviones. Porque ella es de frontera. No, no, pero tenés que agarrar un avión para Caracas. No, crucé la frontera. No, porque San Cristóbal está pegadito. Por cierto, porque me lo recomendaron y todo. Me dijeron, no, en la frontera uno no puede sacar el pasaporte azul porque te van a pedir o vacuno o la dirección y te van a joder. No, así no vamos por ahí. Mira, ponte estos lentecitos, váyase con mi amigo aquí, mi conductor Jimmy, que él sabe la vuelta, cómo cruzar y dónde es parar, en las alcabales y tal. Sí, sí, sí. Y bueno, allá quédese calladito que ahí es mejor no hablar. Sí, sí, sí. Y entonces yo me quedé ahí calladito en el carrito mientras el señor se bajó a hablar con los guardias. Sí, sí, sí. Y pasó. Se deslizó un billete de 50 dólares, en ese momento eran como 8 dólares. Eso es todo lo que yo sé. Y yo no sabía qué estaba haciendo y no soy culpable de nada. Exacto. Y llegó a la cerveza y se dio cuenta que Lola estaba con novio. Nunca nos vimos. Yo no lo, no. Lo que pasa es que, ay, Dios mío, esta parte de la historia es terrorífica para mí porque me llama alguien, yo vivía en una zona muy problemática, peligrosa, y me llama un colombiano, un cucuteño, y me dice, mira, que tengo un paquete para usted, que si usted no sé quién, y yo, no, no. O sea, yo, que de parte de Jonathan y yo, yo me imaginé lo peor. Yo dije, no, me van a secuestrar, este hombre sacó esta información de Facebook, esto es mentira, cualquier cosa. Entonces yo colgaba y colgaba y colgaba y de repente... Yo llamaba, llamaba y llamaba. Y sí, pero no eras tú el que estaba llamando, era el conductor. Entonces, claro, yo no... Se fue él. Eventualmente llama a él, pero ya yo no contestaba y deja un mensaje, pero ya yo estaba teniendo problemas con el otro. Bueno, pero qué pasa, pero qué es lo que pasa. Yo toda nerviosa. Me iba camino a mi cerveza. Al final, ¿qué? No nos vimos nunca. Yo nunca llegué al teléfono. Mi gran error creo que fue dejar que mi amigo me aconsejara, que me dijo, no, deja que Jimmy llame y dice que tiene una encomienda de Estados Unidos, de parte de Jonathan. Y él, siendo cucuteño, un amigo muy bueno mío, o sea, muy cercano mío, me dijo, yo creo que no midió bien situación frontera lado venezolano. Ya cruzando la frontera era, se sentía un poquito más precavido. O sea, yo pedí direcciones, como instrucciones para llegar y me dijeron como que ni siquiera me contestaron. O sea, yo vi que, ah, no, y esta casa. Claro, nosotros estamos acostumbrados a que todo eso que pueda venir así tan raro, es raro, es peligroso. Claro, claro. Entonces yo, no, no, o sea, yo súper, no, no, esto es mentira, esto no está pasando, algo raro está pasando. Y bueno. ¿Cuánto tiempo tenían sin verse? Cinco años en ese momento. Pasarían tres años más. Ya va, ya va, ya va, tú no lo viste a ella en cinco años. No la, no nos habíamos visto. Pero hablar, pero hablaron. Pero por ejemplo, pasamos por todas las etapas, tarjeta de llamada, Skype, Messenger, cuando era puro mensaje, o sea, todas esas fases tecnológicas por las cuales pasamos en los dos mil. Exacto. Eso los pasamos en esa época, pues, porque. De hecho, cuando nos separamos de aquí, que yo volví a Venezuela, no existía Facebook. Correcto. Entonces, en ese, eso fue dos mil seis. Entonces, en esa transición como dos mil siete, ocho, abre Facebook y nosotros como que conectamos por ahí, después nos desconectamos, peleábamos, miles de cosas pasaban entre. ¿Y tú sabías que ella tenía novio en ese momento o no? Sabía que podía ser posible. Es una mujer muy bonita. Claro. Y muy encantadora. Entonces, yo decía, uy, no sé, pero no me importa. Claro, además, las vidas de la gente en las redes sociales no eran tan obvias, ¿sabes? Mira, ¿qué tú hiciste cuando te enteraste que él fue a Cucutada, nunca estabas ahí? ¿Qué sentiste? No, yo me sentí súper, súper mal, sobre todo. Claro. Después de que me llamó y me insultó. Y no me insultó, pero me dijo, ahora sí, esto se acabó. Más nunca, más nunca. Quiero saber más nada de ti. Más nunca, nada, nada. Pero pues, yo tenía novio. Yo no le quería mostrar cachos al novio. Entonces, yo era como, tenía cinco años que no lo veía. Era como, Dios mío, ¿qué hago aquí? Al final, él fue el que salió como más lastimado en la situación. Y yo sí, lo dejé quieto, pues. Ajá, pero ¿cuándo empezó la cosa de verdad aquí? O sea, ¿cómo? De vuelta, de vuelta. De vuelta, vamos ahí tres años adelante en el 2014. 17 de septiembre de 2014. El 2014. Llegué a Miami. Ya viene y llora tan con sus fechas exactas. Soy obsesivo con las fechas. No, eres inteligente. No, no, tú no eres nada de eso. Tú eres un hombre inteligente, más nada. Entonces, habían pasado cosas muy feas en el ámbito político en San Cristóbal. Y era súper peligroso. Entonces, él me mandó un email preguntándome si yo estaba bien. Había pasado mi cumpleaños, felicitándome por mi cumpleaños. Y preguntando que sí. Que si todo estaba bien, que si yo estaba bien, que dónde estaba. Entonces, yo en ese momento estaba en Buenos Aires. Y viviendo. Y entonces le dije, lo vi, vi el correo. Y era un correo raro de esos correos de Hotmail. Que realmente solamente íbamos ahí los dos para vernos a nosotros dos. Porque no era un correo que yo usara, ¿sabes? Entonces, bueno, yo leo el correo y le respondo. Pero pienso, no me va a responder por correo porque este no usa este correo. O sea, se va a demorar seis meses en ver que yo le respondí. Porque yo me había tomado tres meses en ver que me había llegado ese correo. Yo todavía revisaba, pero sí me podía demorar. Me podía haber demorado. Entonces, yo me fui a Facebook. Lo desbloqueé. Un proceso, un proceso. Y vi que él estaba con una novia, con la misma novia que ya había tenido mucho tiempo. Pero le mandé un mensajito. Diciendo, hello. 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 I'm okay. Y me, exacto. Hola, ¿cómo estás? Tú sabes. Pero después él me ignoró. Y entonces, bueno. La mejor decisión de mi vida. Tomé un día para mí porque yo era muy intenso. Siempre lo he sido. Lo sigo siendo. Entonces, yo decía, si contesto de noche con esta, porque de noche es que un hombre, no sé si te pasa a ti o una persona, es que tienes todos tus pensamientos cuando eres soltero para ti. Y ya tienes todo el día encima. Estás cansado. Quizás no fuiste al gimnasio a hacer ejercicio para relajarse un pelo. O no sé, necesitas, estás solo. Necesitas como ese tiempo de mañana cuando la mente está clara. Eso me pasó a mí como que, o me pasaba en ese momento. Y yo decía, no, bueno, me. Y fue la mejor decisión. Claro, que se explicó. Buenísimo. Pero ¿cuándo empezaron a mudarse juntos? O sea, ¿cuándo se vieron en persona? Pero echa el cuento. Ahí, ahí, ok. Ahí hablamos. Ya a los tres meses estamos viviendo juntos. Ajá. Porque ya va por aquí. Ya no soy un mes embarazado. Pero tú dijiste. Él vivía en Washington y nos encontramos aquí en Miami. Yo me mudé. Él se mudó. Decidimos. Él dice, ¿dónde estás tú? Argentina. Yo, Washington. Ajá, Miami. Vamos. Aquí está el ticket. Vámonos. Vamos para Miami. Se vieron y pum, que pasó. Vale, nada. Cuando nos vemos, ahí él me dice, bueno, yo te amo. Siempre te amado. Siempre te voy a amar. This is it. You're it. ¿Quieres vivir conmigo? Y yo sí. At the airport. En el aeropuerto. Llegando. No. Ya comieron. Ya llegando. Pero muy rápido. O sea, a la semana. A la semana después de no habernos visto por ocho años. Claro. Entonces él dice, Chamo, tú eres, tú eres listo. Y entonces quedaste embarazada. Quedé embarazada después. Quedé embarazada como a los ocho meses. Inteligentísimo. Bien hecho. Te felicito. Claro. Fue estratégico. Fue estratégico. Sí, sí, sí. Lo entiendes perfecto. No, no. Ya estábamos comprometidos, pero yo decía por si acaso. Por si acaso, sí. Porque ya ahí no hay vuelta. Bueno. Uy, te felicito, pero quiero felicitarte. Quiero celebrarte. Quiero pasar todo el programa. A ti también. Claro. Con tremenda esposa venezolana. Por favor. Chamo, tenía una antes. Ella tenía tres maridos antes. Se la vayan a jumpir con ella. O sea, yo te entiendo perfecto, hermano. Echale ese cuento. No, es otro programa. Es otro podcast. Claro, Chamo, no es fácil. Y quiero felicitar a todos los hombres europeos, norteamericanos, canadienses, irlandeses, ingleses que están aguantando ese viaje. Destaco la Latina. Te felicito. Vamos a ser un grupo de esto. Porque tengo muchos casos con CJ. Yo tengo muchos amigos. Muchos amigos, queridos latinos. Muchos amigos con latinas. Y con venezolanas, sobre todo. Sí, llegó el bebé. Llegó el bebé. Y entonces, en tu intensidad normal, ¿qué hiciste cuando no hiciste el bebé, sino el día después cuando dijiste, ella está embarazada? ¿Cómo fue eso? ¿Ella sacó la prueba de embarazo o tú dijiste, ya va, vamos a probarte por si acaso? ¿Cómo hiciste? Esto fue, nos enteramos muy raro, extrañamente, porque ella me llama llorando diciendo que tiene 20 semanas de embarazo. Ah, porque hiciste el test que sale la cosita. Yo me sentía muy mal, estaba muy enferma y no lograba entender qué pasaba porque todas las pruebas de orina salían negativas. Ok. Entonces, yo decía, no, no estoy embarazada, estoy enferma, algo raro pasa. Ajá. Entonces, me voy a hacer una prueba de sangre y me dice, bueno, mañana te llamamos a darte el resultado. Y yo estaba trabajando y me llaman por teléfono. Ah, no, no me llaman, yo llamo porque no me llamaban. Yo veo que es la hora, a él se le olvidó que eso había pasado, que yo me había sacado la sangre, él es mi pendiente. Y me dice la chica, ay, sí, ya llegó tu hora, felicitaciones, tienes 20 semanas de embarazo. Y yo, ajá, entré como en crisis y lo llamo por teléfono y él me dice, le digo, o sea, algo raro está pasando, yo no puedo tener 20 semanas de embarazo. O sea, yo me miraba y yo decía, no, es imposible, todas las cosas que han pasado, eso son cinco meses, todo lo que, o sea, no, no puede ser. Ajá, pero no lo, o sea, no lo buscaron, estaban. No, no lo estábamos buscando. Nosotros, de hecho, nos íbamos a casar por la iglesia en noviembre. En noviembre. Y nos enteramos en julio, o sea, cuatro meses antes, o agosto, agosto, fue el 12 de agosto, 13 de agosto. Y entonces estábamos, ella me llama, entonces yo llamé y me dijeron, no, es por la hormona, ella puede tener entre cuatro y cuarenta semanas. Entonces, di un promedio y yo, ok, este no es el sitio para hacer esto. Ya va, yo, ajá, pero ¿se cuidaban generalmente o...? Yo tomaba pastillas anticonceptivas. Fue tomando pastillas. Fue tomando pastillas. Ve, nos acabamos de ir de viaje porque habíamos tenido una fiesta y yo seguramente me pelé en alguna pastilla, en alguna cosita y seguramente fue algún descuido mío. Un milagro, un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Un descuido. No, yo no, yo de hecho era justo la que no. ¿Ah, tú eres la que no quería? No, no, yo no quería. Yo había tenido esa conversación seria de, mira, yo nos, estamos haciendo esto, nos vamos a casar y yo quizás no quiero hijos y quiero que lo sepas. ¿No quieres hijos pero para nunca? Para nunca. ¿Por qué? No sé, en ese momento de mi vida yo no me lo imaginaba. Yo decía, no, no, nosotros hay mucho por hacer, mucho por trabajar, mucho por viajar. Yo no, yo nunca fui maternal y yo decía, no, no, esto no es algo que yo quiero, pero necesito que lo hablemos y comunicarlo antes de que nos casemos para que él sepa porque es una decisión de los dos. De los dos. ¿Y tú? ¿También no te importaba o si eras más, tú tienes hermanos? Yo tengo tres hermanos varones. Ok. Y yo siempre había querido ser papá. Yo amo a los niños, me encanta, yo tengo alma y corazón de niño también, me encanta jugar, meterme al parque, yo siempre me visualicé como viendo películas de Disney, disfrutarlo, ¿sabes? Como gozar esa etapa. Y cuando te cayó esa noticia que ella dijo, yo, no. Yo estaba emocionado, pero yo estaba más asustado por las 20 semanas. No, cuando ella te dijo antes de casarse, mira, ¿sabes qué? Yo no, o sea. O sea, yo decía, bueno, es algo que se puede conversar y también era algo, yo la verdad quería estar con ella. Entonces, si era algo que realmente no quería, yo estaba dispuesto a estar con ella, si no. O sea, igual. Ok. Está dispuesto a no. Perfecto, no hizo ruido. No, no, es importante saberlo porque a veces ese tipo de cosas sí generan cierto... No, para mí la decisión más importante que uno puede tomar en la vida es la persona que te acompaña, o sea, todos los días. O sea, de verdad que te impacta en todas las maneras, o sea, cómo te sientes en la mañana, cómo amaneces, cómo te visualizas tú, las cosas que te dicen profesionalmente. O sea, son tantos niveles y tantas capas, tantas cosas, matices en la vida. Y para mí es la más importante, cómo te hace sentir esa persona. Y ella para mí fue la única persona que me ha hecho sentir lo que me ha hecho sentir. Eso de ser único. O sea, que este universo es... Este es, este es y contigo. Y contigo. Miren, yo antes de entrar en todo lo que siempre hacemos con nuestros invitados, que es abordar su experiencia como padres. Yo quiero tocar, hace unos días, porque no sé exactamente qué día va a salir este episodio, hubo el tiroteo en Texas. Es el segundo tiroteo de escuela elemental más grande dentro de Estados Unidos, después de Sandy Hook. Diez años después. Para ti que eres americano, que creciste en este país, porque para mí verlo es un horror. O sea, no lo entiendo. Es algo que no me cuadra en la cabeza. Para ti como americano, es tu país, es tu gente, son tus leyes. O sea, yo quisiera que nos hablaras un poquito de eso como para entender qué sienten ustedes cuando ven algo tan terrible. Porque es que, o sea, pensar nada más esas familias que mandan a sus hijos ese día al colegio como podemos mandar nosotros a los nuestros, y que pienses que ese va a ser el último día que tú vas a ver a tu hijo, y que ese es un lugar seguro, entre comillas. Yo creo que debería ser ilegal crecer con ese horror y con ese temor, tanto como papás como niños. O sea, yo crecí con ese temor, por eso te lo digo. O sea, debe ser ilegal que sientan eso. O sea, debe ser, no sé cómo hacer para que eso cambie, y no voy a meterme en política, pero me parece que ningún niño, o sea, había un niño que expulsaron de mi colegio a los 13 años porque él tenía armas y todo en la casa, amenazó a medio colegio, iba a ir como a la semana siguiente a matar a la gente porque se le murió la mamá. Y eso es un ejemplo. Había otro también en high school que pasó una vez con un chamo, y no sé qué pasó con él, pero al final no lo hizo, gracias a Dios. Y yo fui a Virginia Tech, que es uno de los tiroteos también más grandes de toda la historia. No estuve ahí ese día, o sea, asistiendo a la universidad en ese momento, pero tuve un montón de amigos que estaban ahí, gente de mi colegio que estaba ahí. Y yo digo, es algo que tiene que cambiar. O sea, creo que todos tenemos que intentar algo, y aunque sea una acción pequeña, o sea, es algo que es lo que yo siento. O sea, ese temor, hay que acabar con eso. Fíjate que ahorita dices algo súper interesante, y yo lo vengo conversando en mis redes desde el día de ayer. Y más allá del tema político, que tiene que haber ciertamente una regulación, y las regulaciones y las leyes se tienen que adaptar a los momentos en los que estamos viviendo, cosa que por eso debería haber una reevaluación de las leyes. Creo que es súper importante el trabajo como sociedad para identificar esos niños que tienen conductas no normales, y que sabes que tienen un detonante, que pueden hacer algo para poder establecer un patrón de salud mental con esos niños. Porque uno sabe, cuando uno tiene un niño diferente dentro del salón, o cuando uno tiene un amiguito que es muy agresivo, o un amiguito que es demasiado introvertido, callado. Eso que pasó, por ejemplo, en tu experiencia, fue porque lo detectaron los maestros, lo detectaron los padres. ¿Qué pasó? Él había escrito una carta, y no sé cómo la descubrieron, no sé si le contó a un amigo o algo así, creo que le contó a un amigo, según entiendo, y inmediatamente avisaron a los policías, y él terminó en otro colegio ya la semana siguiente, y yo creo que no sé qué habrán hecho acerca de la parte mental, emocional, que siento que la terapia y eso, y identificar eso, es como tú dices, es a nivel sociedad demasiado obligatorio, pero es un trabajo muy grande, porque bueno, justamente lo que sucedió hace una semana, que no fue en colegio, sino que el chamo salió... En supermercado. Exacto. Lo detectaron, pero no llevaron a cabo bien los pasos siguientes para poder registrarlo, para que no pudiera comprar armas. Entonces, es como todo un sistema que hay que como vincularse, entrelazarse y pensarlo muy bien, porque estamos en una fase ya muy avanzada. Porque es que yo al final digo también que el sistema de salud mental tiene que ir más allá a inhabilitar a una persona a comprar un arma, porque la verdad es que tú puedes conseguir un arma también en el mercado negro. Total. Que facilita acá, porque explícame tú cómo tú puedes ir, ¿para qué tú vas a comprar un rifle de asalto con 18 años? O sea, eso es como que... ¿Por qué usted necesita eso? Empezando por ahí. Con 50 años también, en cierta... Claro, un rifle de asalto. O sea, ¿para qué él lo necesita? Exacto. Pero siento que ese trabajo psicológico tiene que ir más allá. Y por eso es una... Vuelvo y repito, eso es una de las razones por las cuales nosotros queremos tanto este proyecto, porque hacemos que el padre entienda que la parte neurológica, que la parte psicológica de los niños en el crecimiento son tan importante para crear adultos sanos, que hay que estar muy encima de eso. Y también yo creo que uno siente mucho la impotencia de no saber qué hacer. Yo creo que falta mucho la parte de como padre darse permiso a asumir el rol del policía diciendo en el autobús de mi hijo a alguien raro, voy a ver qué hago. Porque yo creo que esta es la falta siempre, porque siempre pasa que uno dice, si lo veo, pero no está tan grave, no me quiero meter, no quiero tener problemas, porque no hay estrategia establecida que es, ok, veo a este niño, hago ABCD, que no es la policía, sino hay alguien como en contacto. Entonces siento que estamos como mucho en la... estamos muy perdidos. Estamos muy perdidos porque hasta cuando yo veo a alguien en el colegio de mi hijo, o sea, ya va, ¿dónde voy yo para empezar? Y yo soy alguien que piensa, Mónica piensa. O sea, estamos como, como tú dices, muchos layers, muchos layers de dificultad. Es así. Bueno, esperemos que se tomen cartas en el asunto y volvemos. Pero es que tenía que preguntártelo porque a mí me tiene muy movida, muy concernada y es como que escuchar, por ejemplo, que tú lo viviste, que pasó y que estamos hablando de, no sé, 15 años atrás, 10 años atrás. Y la otra cosa que está pasando en el programa, como el gringo con Arepa, es que estamos viendo que los gringos somos iguales que los latinos y que la cosa duele igualito y que no a eso de que aquí es diferente, sino simplemente es loco, simplemente no vale, no está bien. ¿Me explico? O sea, no a eso de que... Porque yo siento que muchos latinos venezolanos llegando, inmigrantes como yo, sentimos que somos diferentes. No, porque somos inmigrantes. Y resulta ser que eres pana y igualito que todo el mundo y todos pensamos igual y todos queremos lo mejor con nuestros chamos. Así que hablamos de los chamos. Vamos a centrarnos ahora en los chamos. ¿Cuántos años tiene la nena mayor? Seis. Seis años. Ya. ¿Cómo ha sido esta experiencia que les cayó de sorpresa? Ah, el parto. ¿Cómo fue el parto? Ah, sí. ¿Fue parto natural o fue cesárea? Fue horrible. Todo el encuentro... Era una muchachona gigantesca. Me dijo que era súper grande. Gigantesca. Entonces, yo soy muy chiquita, muy bajita y nada que pasaba nada. Llegamos a las 39, nada. 40, nada. 41 semanas y no pasaba nada. Y yo estaba ya desesperándome. Entonces, 41 semanas y tres días. Ya definitivamente dicen, bueno, vamos a inducir. Y pasaron 33 horas de parto. ¡Ay! 17 horas de inducción. Ah, pero qué médico tan mal. Tú sabes que yo, yo quería parir natural. Sin anestesia, ya me tenían preparada una barra para parir agachada sobre la cama como las indias, pero en posición agachada en squat, que es como uno realmente debe parir. Y yo también llegué a la semana 41 y algo y el médico me dijo, ya, o sea, ese niño hay que sacarlo ya porque no puedo más. Y yo tenía mi dula y yo déjame caminar en cuatro un día más. Y ese niño, pero él sí me dijo en ese momento, mira, si ese niño no ha bajado y yo meto la mano y esa cabeza no está ahí, yo te puedo inducir el parto para que tú sientas lo que es una contracción, pero igualito después te voy a tener que cortar para sacarlo. ¿No te dijeron eso? No, al contrario, me tuvieron ahí lo más que pudieron en la mayor cantidad de tiempo. O sea, ya al momento que se toma la decisión de que sea cesárea es porque ninguna de las dos estaba funcionando normal. Yo tenía oxígeno, ella, si yo me movía, ella empezaba a bajarse el ritmo cariaco. Todo estaba súper ya tenso y yo evidentemente ya no tenía fuerzas de nada, ya todavía pasaban demasiadas horas. Y toman la decisión y bueno, yo me puse mi rímel de pestañas, me puse un poquito y dije, vámonos, sacamos a esta muchacha, pues. Y tú estuviste en esas treinta y tantas horas ahí al lado de ella, respirando, dando, haciendo, ¿te habías preparado para el momento del parto? Y entraban cada quince minutos, es que el hombre como que no puede hacer mucho además de como estar ahí moralmente, físicamente, porque no podía ni comer, me acuerdo que le daban ice chips, o sea, hielo, y pasó setenta y dos horas sin comer y yo decía. ¿Tú comías por ella? Yo, y cuando me fui me sentía mal, me sentía mal, yo como que voy a ir. Claro, tenían que comer, no querían irse, mi mamá y él y yo, pero vayan, coman, tómense un café, porque pobrecitos tampoco, o sea, yo al final estoy aquí en mi proceso, pues, o sea, todo bien, pero ellos estaban también muy nerviosos. Ay, sí, quería que pasaras por eso ya, para que comiéramos una arepita. ¿Y estuviste delante? Ah, bueno, no, en la cesárea estuviste atrás de la bandita. Me pusieron atrás, me pusieron atrás, me pusieron atrás y creo que te tomé de la mano y también el otro pana, o no sé si ni siquiera me dejaron tocarte. ¿El otro pana quién era? El anestesiólogo. Ah, ok. Era para no decir la palabra, anestesiólogo, que me cuesta, y era muy pana el anestesiólogo. ¿Y fue en Virginia o fue en Miami aquí? Fue en el Jackson South, Miami era mi bebé. Miami. Miami era. ¿Cortaste el cordón? No, no me dejaron. ¿No te dejaron? No, no, ni ofrecieron. Ok. Sí. ¿Y hubieses querido cortar o no? Sí, a mí me encanta estar, pero involucrado y metido en todo para ver ahí. O sea, si hubiese sido parto natural, ¿hubieses estado del otro lado esperando que saliera la cabeza o te hubieses quedado atrás? Me hubiese encantado. Me hubiese encantado y recibirla y todo. Me encantaría estar ahí. Tú lo hubieses dejado porque el otro día estábamos conversando con Scarlett Ortiz y ella dijo que no, que ella le prohibió a Yulahansa que se pusiera allá abajo y que viera eso. No, sí, sí, sí lo hubiese dejado porque sí, está bien. Lo que pasa es que también creo que ahorita él lo dice como con más seguridad y evidentemente no es el papá que era cuando la bebé no había nacido. Entonces, hoy en día, claro, él sabe, pero en ese momento sí era más tímido, más no sabía qué hacer, más tuyito. Entonces, quizás él mismo hubiese dicho, retrocedo. Para que no se me caiga al piso. No, para no estar ahí abajo, pero sí, yo lo hubiese dejado. ¿Cuántos años tenían hace seis años? Pregunto la edad, o por lo menos la tuya, gringo. Yo era un joven, 27 años tenía yo. 27 años. Yo tenía 28. Nosotros, yo cumplo primero, somos del 88 los dos, pero yo ya había cumplido 28 cuando nací, eran unos bebés, unos niñitos. O sea, hoy en día, la gente no tiene, por lo general, esta generación no tiene hijos tan temprano y reciben los niños ya cuando prácticamente casi ni los pueden tener. Pero esa experiencia de ustedes de tener chamos a los veintitantos años, ¿cómo fue? Se prepararon, se leyeron. ¿La mamá estaba ahí? ¿Tu suegra estaba ahí? Mi suegra vino. Pero no está aquí. No está aquí. Mi suegra vive en Virginia. Ok. Sí, nos preparamos, tomamos clases. ¿Tu mamá? Mi mamá vive aquí. Vive aquí. ¿Tu mamá ayuda? ¿Está aquí? No, mi mamá, yo tengo hermanos muy pequeños. Tengo un hermano de 15 y una hermana de 10. Entonces, mi mamá es muy, mamá, está muy ocupada con su tema de los niños. No es abuela. Exacto. Entonces, es como que no le da mucho tiempo y de estar tan abuela como mi suegra que de repente, pero mi suegra no está. Entonces, es como que ahí tenemos un poquito, estamos muy acostumbrados a hacer las cosas solos, la verdad. ¿Y ustedes tienen amigos que tienen niños? Sí. ¿Hay como amigos o everybody is like? Finalmente, con el colegio, tenemos amigos con... Nos demoramos. Pero no, es ha sido difícil. Claro, porque ustedes son otra generación, o sea, los papás hoy tienen 50. Y vivíamos en Washington por dos años y cuando vivíamos ahí, no conocimos a nadie a pesar del colegio y todo. Era muy difícil. ¿Por qué? No sé si fue el rumbo, el ritmo de vida, que yo trabajaba muchísimo en oficina o no sé si fue la comunidad que en Miami, por ejemplo, siento que hay mucha más comunidad, acerca de familia, amigos. Ah, yo te ayudo, yo te lo puedo recoger. Yo la busco, yo la busco, ¿sabes? Ese tipo de... El calor humano. El americano es más pragmático. No teníamos amigos así y no teníamos quien ayudara en nada, realmente. ¿Y tú estabas trabajando en Virginia en la oficina todo el tiempo? En Washington, D.C., estaba trabajando y dijimos después de dos años, porque habíamos vivido aquí, Vera nació aquí, dijimos, en algún momento ella dijo, ¿será que nos mudamos de vuelta? Y yo decía, ay, gracias a Dios, sí, por favor. Yo extrañaba Miami demasiado, pero yo no podía vocalizar como mi... Yo sentía como que, uy, que no fue la mejor decisión que nos mudáramos. O sea, me encantó la fase de Washington. Pero creo que en Washington nos dimos cuenta que como familia, quizás encajábamos mejor aquí por el tema de la comunidad. Porque en Washington la cosa, para imaginarme, o sea, eras la única latina que está en Washington. O sea, hay como ocho más, yo sé. Hay varias. Pero sentiste eso, que allá la cosa es puro trabajo y no hay... O sea, ¿cómo es Virginia? ¿Cómo es Washington? Sí, era todo. Era Washington, D.C. Y no solamente... El clima, por ejemplo. Yo tengo un recuerdo que fue... Esa fue una de las últimas cosas que pasaron que yo dije, no puedo más. Con el coche, nevaba, llovía, todo al mismo tiempo. Entonces yo tenía el paraguas, empujaba el coche, con el forro para que ella no se mojara. Obviamente ella como un bollito así. Yo también con las botas de nieve. El coche no me daba, no había manera de que nada... Washington es una ciudad muy hermosa, pero la gente es ruda. Nadie te ayuda, nadie te agarra la puerta, nadie... Y yo dije, no, no, o sea, ya no puedo más. ¿Por qué yo estoy aquí sufriendo hasta mañana? Yo puedo estar allá, en Miami. Con mi calor, con mi carro, con mis cosas. Aquí era una vida muy citadina. Es verdad, no había yacas. Eso fue un tema. En una Navidad ella decía, el 20 de diciembre, decía, no me he comido a yacas, estoy triste. Sí, lloré, lloraba. Lloraba porque no podía comer a yacas. De verdad, te lo juro, me tuve que agarrar un avión y venirme a comer a yacas, o sea, mal. Pero en términos de la paternidad, se me hacía muy complicado con hijos. Vivíamos en un apartamento muy lindo, pero entonces olía marihuana, los perritos de los vecinos se hacían pipí en el ascensor. O sea, era otro estilo de vida para ellos. Y nosotros ahí, con un bebé, la pasábamos mal. Bueno, ya era tenía dos años y algo, pero sí era too much. Ahora, esa experiencia de papás primerizos sin tener ayuda al 100%, el proceso de cambiar pañales, de la lactancia. ¿Fuiste un papá muy metido en ese proceso o eras de esos papás que, deja que crezca un poquito más para que no se me parta? Si te encanta nuestro logo, nuestra promoción, el estilo, la identidad del podcast, te cuento que tú puedes tener todo esto gratis, gratis por tu negocio o proyecto. Whiplash está regalando logos en TikTok. Y es muy fácil, sin condiciones complicadas ni letras pequeñas. Ingresas en TikTok, arroba Whiplash, y comenta en cualquiera de sus videos el nombre de tu empresa, negocio, proyecto o podcast. Y ellos convierten esa solicitud en un branding completo para ti que suben en video a TikTok. Luego de subirlo, ellos te hacen llegar tu logo con editable, tipografías, texturas, todo para que comiences a usarlo. No importa tu rubro, síguelos, arroba Whiplash en TikTok y aprovecha esta generosidad exagerada. Su próximo video puede ser para ti. Como cineasta y como coach, hacen falta dos cosas para hacer un gran proyecto. Número uno, el equipo. Te falta equipo técnico, te faltan cosas para poder hacer tus proyectos. Pero también te falta un equipo creativo que te ayude a realizar tus sueños y tus ideas creativas. Por eso, yo estoy trabajando aquí en Gravity. Ellos tienen un estudio que estamos usando para múltiples proyectos de formas muy distintas. Hay formas de hacer un podcast, hay formas de hacer clases, clases de coaching, hacer coaching y todo eso en un solo techo. Lo más importante aquí es que hay un equipo de apoyo que te ayudan y que ayudan a nosotros a crear, a hacer realidad esos sueños creativos y llegarlo a funcionar, a resultar y tener éxito. No lo piensas más, visita www.gravity.com y simplemente habla con él. Yo diría muy metido, no sé qué opinas, pero yo diría es que a mí me encanta estar y estoy emocionado por ese proceso también de nuevo para enamorar a esta chiquita. Porque a mí me encanta ver como Vera me mira hoy en día, que es que me ve como, no como un papá, solamente sino amigo y compañero. Que me acompaña a jugar y esas cosas. Me hacen llorar. A mí también, a mí también. Y amo ese proceso, entonces voy a amar eso, cambiar pañales, estar metido ahí a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, acostarla y todo. O sea, todo es parte del proceso de criarlos y que se enamoren. O sea, eso es parte también del proceso como familia, que se conozcan y todo. Y eso lo aprendiste, instintivamente viendo las cosas o eres de esos papás nerd que buscan... ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era tu familia? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Era así? ¿Jugaban contigo? ¿Tienes 3 hermanos más? Yo, justo hablando de esto, que no tenemos, yo no tengo figura así como papá, muy como, ay, qué buen papá. No, mis papás se divorciaron a los 6 meses y mi padrastro entró, empezamos a vivir junto a los 7 años y siempre estuvo presente. Me iba a los partidos de béisbol y voy a decir que me cocinaba mucho de chamo y él es chino, tiene una cultura muy diferente por eso. Entonces, él es un poquito más frío, un poquito más callado, pero bueno, él siempre estuvo presente. ¿Tus hermanos son de mamá y papá o son de tu mamá y tu padrastro? Todos son de la misma mamá. Todos son de la misma mamá. Ajá, mi mamá es... O sea, que ese señor entró a esa familia con 4 varones. Con 2 y luego vinieron 2 morochos, o sea, morochos después. Ok. Sí. Y entonces fue, no sé, yo diría que mi mamá es la persona de mayor calor humano que conocía de ese mundo hasta llegar hoy en día que ya, pues, que en el mundo latino uno conoce todo tipo de gente con ese calor. Pero mi mamá es, yo diría, única como gringa, es canadiense, no debería ser gringa, como yo. Y ella es mi ejemplo, creo, como papá. Como ella fue mamá. Y además fue tan mamá que yo siento que tomó el rol de papá también. Y tu papá, después de que... Tu papá biológico. Después de que se separan, ¿tu papá mantuvo contacto contigo cercano? ¿O fue un papá que poco a poco se fue separando, diluyendo, hasta que desaparece? Poco a poco se fue como separando, pero fue decisión mía también porque me sentía raro ya a los 11, 12 años que cuando lo iba a visitar como que no hubo clic, no me... A veces él se iba con los amigos y yo paseaba las calles solo en mi bicicleta. En todo Norfolk, que es una ciudad no tan cálida, digamos. O sea, no es tan linda y donde él vivía. Entonces era como... Yo me iba como dando cuenta, me iba dando cuenta de lo que era la situación de él. Y él no es malo ni nada. Solo que yo siento que él nunca se preparó de papá. No se visualizó de papá o lo que significaba. Y bueno, yo estoy bien con eso hoy en día. Quisiera como acercarme más. Pero yo creo que esa ya se estableció. O sea, esa relación ya... ¿Conoce a sus nietas, tu papá? Sí. ¿Si las conoces? Sí. O sea, yo trato de hablar con él y bueno, es una relación en trabajo, digamos. Como todos, diría yo. La mía con mi papá tardó 30 años de trabajo. Mi relación con mi papá era fatal por los primeros 45 años. En serio. Por 48 años. Hasta la pandemia. ¿En serio? ¿Y qué fue? ¿Hubo un cambio particular que causó...? Sí. Había dos cambios. Yo estaba viendo terapia para entender cómo mejorar mi dinámica con mi papá. Porque me dolía mucho y jodía toda mi vida. Porque toda mi vida estaba papá. O sea, un rollo grande. Y con la pandemia. Y en la pandemia decidí llamarlo los domingos. Porque se acaso que se muere. Yo antes llamaba a mi abuelo siempre los domingos. Falleció hace tiempo. Y en la pandemia empecé a hacer contacto los domingos. A ver si está vivo. Y eso empezó a evolucionarse hasta... Ah, es domingo. Ah, es domingo la una. Ah, es domingo la una. Y con el tiempo, la repetición de dos años, la relación cambió completamente. Impresionante. Me tardé 48 años. ¡Wow! Qué buena costumbre que creaste. O sea que... Sí, sí, sí. O sea, fue... Pero fue así como que lo creyó por terapia. Por terapeuta. Por intervención externa con una nueva idea. Si no hay nueva idea, va a seguir lo mismo. O sea, faltó como... A mí faltaba alguien externo que me dice otra idea para cambiar dinámica. Pero tienes esperanza. Te quiero decir eso. No, gracias. O sea, tú eres 32. Tienes 16 años. Sí. Muchas gracias. Sí. Y tú, que no tenías ese instinto materno, que te llegó esta vera así como que, ups, ahora tengo muñeca. ¿De verdad jugaste muñeca de niñita? Sí, jugué muñeca. Ok. Sí, yo creo que en las mujeres, no sé si te pasó, pero inmediatamente el instinto kicks in. O sea, yo me sentí mamá inmediatamente. Y con la doctora con la que me vi en ese momento, creo que fue ella como que me cacheteó porque yo llegué llorando por ninguna razón. Porque estaba hormonal, porque me acabo de enterar de que estoy embarazada. Pero nosotros estábamos casados, graduados, tenemos trabajo, éramos grandes. O sea, no había ninguna razón para que yo sufriera. Y ella me ve llorando y me dice, ¿quieres, would you like to terminate the pregnancy, no? ¿Quieres terminar el embarazo? Terminar el embarazo, me propone un aborto. Y para mí fue, lo digo y me dan ganas de llorar. O sea, para mí fue como que, ¿cómo se te ocurre? Claro, porque de paso en nuestros países eso no existe dentro de nuestra cultura, eso no existe. Eso es algo que yo jamás, o sea, no, o sea, no. Y yo, no. Y le dije como que estoy llorando porque estoy nerviosa porque estoy embarazada. Y yo puedo llorar porque soy embarazada, porque soy hormonal. Y me la comí y me fui de ahí y no volví más nunca y me cambié de doctor. Pero desde ahí yo sentí como que ya, o sea, esto es mío, no me lo pueden tocar, no me lo pueden... Y lo voy a proteger. Y lo voy a proteger. Y lo mío sí fue mucho más instintivo. Nosotros tomamos clases y todo, pero me acuerdo el primer cambio de pañales en casa, por ejemplo, que yo estoy sentada en la mecedora y Jonathan la agarra y la pone para que la cambien, para cambiarla. Él, ella, a lo que le abre el pañal... Uy, no. Y los primeros son terribles, ¿no? Las primeras veces porque, bueno, es terrible. Un pupú volador. Horrible. Y él casi se muere, ¿viste? Él ahí dijo, se quedó tieso así. Y yo, que nunca había pasado por eso tampoco. Claro. Sí, me paré, recogí, limpié. Limpiaste la pared, pero con una rapidez. A lavar, agarré la niña, la gambiera. ¿Tú no lo hubieses limpiado? ¿Era como que tocar eso? Es que ella es muy rápida. Ella es muy instintiva, como dice. Entonces ella, pum, pum, pa, ra, ra, ya la había cambiado, ya había limpiado la Y se la entregué listo y me senté otra vez en la mecedora y dije, I got this. O sea, yo estoy bien, yo puedo resolver esto porque, pues, nada, en la maternidad esas cosas pasan, como que pasan cosas que no te esperas, que no sabes que te van a pasar y bueno, y lo resuelves como puedes con las herramientas que tienes a tu disposición. ¿Hay algo de esa primera etapa que hayan sentido que fue retador, que fue challenging? No sé si fue la dormida, la lactancia. La lactancia. ¿Sí? Uf, fue súper difícil. Sí, la recomendación que nos dieron en el hospital jamás la repetiría, o sea, no. ¿Qué le recomendaron? Que yo me mojara las manos. Bueno, ella lo hizo, la señora Brulala. Ah, y también nos dijeron como que, mójate las manos en agua fría y luego pon las manos frías en la bebé porque ella no se agarraba. La bebé desnudita, para que abriera la boca. Para que gritara y al gritar. Me traumaron a mi pobre muchachita. Y entonces, después como que no se agarraba bien y nunca agarramos, nunca hicimos clic con esa parte y eso es difícil. No sé, tú puedes contar más de la parte física. Bueno, eso dolía, era difícil, ella no tenía buen agarre, las consultoras no lograban, no logramos comunicarnos bien, no nos entendíamos. A mí me parecía horrible. Horrible esa técnica, claro. Exacto. Entonces, bueno, cuando llegamos a casa, yo lo que hice por varios meses fue extraerme para poder darle y lo intentábamos todos los días, lo hicimos como por dos o tres meses, pero definitivamente fue súper difícil, fue súper challenging. Yo, al final, mi mamá fue la que me dijo, hija, esto qué, déjalo ir, tú puedes darle tepero, porque era como algo que no me permitía, ¿no? O sea, como que, no, porque hay que darle pecho. Entonces, te lo dicen mucho en las clases, te lo dicen mucho aquí, te lo dicen mucho en la sociedad, te lo dicen mucho en las redes sociales, como que un poco te presionan mucho y yo me sentía presionada y no funcionaba, no lograba, yo creo que ahora lo tengo un poquito más claro, estoy preparándome más. ¿Pero vas a intentar dar pecho al principio también o qué? No vas a ir con extracción y biberón de una, sino vas a probar. No, voy a ir con, sí, mi idea es como estar 100% enfocada en ese proceso, pero ya entiendo cosas que en ese momento no entendía y eso, prepararme, estoy tratando de prepararme mejor para ver si funciona esta vez. Esta vez, ahora, tiene seis años, ok, fue una niña que le tocó desde los cuatro vivir en pandemia, estar encerrada, que son épocas súper importantes de los niños en el daycare para que empiecen a tener contacto con otros niños. Vamos a ahondar un poquito en esa parte que tienen ahorita, de paso viene la llegada de una nueva bebé, cómo van preparándola, acabo de lanzar miles de preguntas a la vez, pero vamos a ir cosiendo eso por ahí. Bueno, eso de vivir en pandemia con niños, yo creo que fue un proceso que todos estábamos aprendiendo juntos. Oye, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué haces para mantenerla jugando o que no esté en la televisión todo el día? ¿Cómo haces tú? Y yo creo que lo que yo aprendí fue, yo hacía breaks, hacía breaks, hacíamos breaks, como por ejemplo, porque yo trabajaba todavía en esta casa en la computadora y era más trabajo que nunca, ¿no? Era increíble. Y entonces yo pausaba a las diez y media, me acuerdo a veces, y ella tenía canciones del colegio. Yo decía, bueno, vamos a estar en el piso a hacer circle time con el colegio. Entonces nos sentábamos todos, cantábamos, y ella es que le encantaba, e intentábamos pues un horario nuevo. Creo que eso nos tocó a todos. Nosotros los dos somos buenos en cosas diferentes, ¿no? Jonathan es muy deportes, outdoors, todo este tipo de cosas. Y yo soy más crafts, manualidades, gracias a Dios, lo disfruto muchísimo. Entonces yo me fui, me acuerdo que Michael te hacía pick up, tú podías comprar todo y tú podías pasar recogiendo las bolsas y ya. Compré como 300 dólares en peroles, hicimos de todo, cocimos, pegamos, sembramos. O sea, yo me inventé cualquier cantidad de cosas para poder tenerla entretenida mientras él tenía esos wrecks y él cuando tenía los wrecks, se la llevaba para afuera y se iban a lo que ella le llama el beautiful forest, que no es ningún beautiful forest. La foresta del bosque bello. Poco estacionamiento con árbol. Eso es lo que era. Exacto. Y cuando ella llegaba y me lo contaba yo, de verdad, qué lindo. Yo me imaginaba un beautiful forest, pero bueno, en fin, que se iban en monopatín. Lo intentamos de esa manera y nos funcionó bastante bien, pero sí llega un momento en que psicológicamente, más para nosotros que para ella, ella estaba gozando, pero él me dijo un día, que él es muy fuerte mentalmente, un día me dijo, estoy agotado mentalmente. Pensar en que mañana vamos a hacer lo mismo otra vez es agotador. Wow. ¿Y cambiaste estrategia o respiraste, te calmaste y volviste a hacer lo mismo ese día? Yo creo que fuimos al safari o algo así, como que nos inventamos algo o vamos a cambiar esto, un poquito, para como shake it up. Pensamos a hacer TikToks. TikToks. Y la verdad que, gracias a Dios, yo creo que muchas parejas en pandemia yo creo que no funcionaron. Yo creo que se dieron cuenta que no, porque pasan más tiempo juntos. Tienen como más oportunidad de ver, ¿con quién estoy yo? Ajá. Y gracias a Dios yo me di cuenta que escogí muy bien, estaba demasiado feliz y yo creo que nos, como que we got closer, ¿no? Como familia, sí, el 100%. Sí. Y ella, ella es muy divertida y es una niña buena, se porta relativamente bien, tú sabes, bajo lo que es normal. Y fue muy fácil, o sea, no nos hacía la cosa difícil, la verdad. Se animaba con lo que le inventáramos y si teníamos, hacíamos estos bailes de zumba en YouTube o que sea. Entonces como que, bueno, ella le ponía onda y chévere. Se ponía. Bueno, ustedes pasaron la etapa ya de las pataletas, pero yo que tengo uno de siete para ocho, ellos empiezan a querer como tener decisión sobre ciertas cosas, decisión de cómo se visten, decisión de ciertas cosas y uno como papá quiere controlar muchas cosas y empieza ahí el drama. ¿Cómo controlan eso? ¿Cómo llevan esa cosa que te tienes que poner esto, salte aquí, cómete allá, cepíllate los dientes? O sea, ese tipo de cosas cuando empieza la resistencia, porque empieza a decir, no quiero. Esa es la edad del no quiero. ¿O por qué? ¿O por qué? Yo digo, ¿quieres que hable con tu mamá? O sea, que ella es la brava en casa. Ella es la que tiene la ley, pues, porque como yo digo, como yo juego con ella y todo, yo siento que, o sea, ella me hace caso, pero me mama gallo. Mucho, mucho. Pero yo creo que es más una cuestión de papá e hija, más que cualquier, ella hace con él lo que quiere porque él se deja. Entonces, claro, ella lo envuelve. ¿Y eso te gusta o eso te da así como una cosa como que? A mí me parece súper cuchi y me parece que lo va a hacer toda la vida. Y me parece que le va a volver a pasar otra vez y lo vamos a tener jodido por el resto de su vida entre las tres. Entonces, al final yo creo que yo no tuve eso tampoco, yo no tuve una figura paterna. Entonces, yo verla a ella, tenerlo a él, para mí es increíble. O sea, que hayamos podido lograr como familia brindarle como todo el compendio de cosas que se necesitan es para mí maravilloso. Y me hace muy feliz que haga con él lo que quiera. Yo no quisiera un padre distante para ella, ni un padre que ella le tenga miedo o que ella, no, no. Para mí esta circunstancia entre ellos y la relación que tienen y como la manejan es maravilloso. Y yo no soy la mala, pero soy la que un poco ella le hace más caso. Pues ella sabe que conmigo las negociaciones, negociamos mucho entre todos, ¿no? Sí. Manejamos el, haz esto para esto, vamos a hacer esto por esto. Si quieres ir a esto, tienes que ponerte esto, ¿sabes? Es mucho. Premios. Y negociaciones, como que. Cosas pequeñas, sí. ¿Cómo negocian? Como para entender un poquito, vamos a poner un ejemplo o tratar de traer un ejemplo para que la gente pueda también decir, mira, a mí me pasa esto y lo puedo resolver con este tipo de negociación. Esa mañana me dijo, por ejemplo, hazme un peinado, un peinado que es difícil. Nosotras tenemos un tema con los peinados porque ella es muy intensa con su pelo y su cosa. Entonces yo, hija, esta mañana no tenemos tiempo de ese peinado, te puedo hacer este que es más fácil, mañana nos paramos un poquito más temprano y yo te hago el otro peinado, pero hoy te puedo poner este cintillo que yo sé que también le gusta. Y entonces como que lo pensó y dijo, ok, bueno. Ella entiende del tiempo, entiende que si nos paramos un poco. Me dijo, hoy no me paré tarde. Le dije, sí, pero no te quisiste bañar anoche porque llegó tarde del parque. Entonces te bañaste esta mañana y te quitaste el tiempo del peinado. Entonces yo creo que para nosotros los dos ha sido súper challenging tener que explicar todo con tanto detalle, pero es lo único que no funciona. Consecuencias. ¿Qué consecuencias aplican, por ejemplo? Bueno, esto es un juego que Lola sacó hace como dos semanas justamente que fue muy puntual porque Vera está en un momento como, yo diría hay muchas fases, pero Vera está en un momento ahorita para ella personalmente que está aprendiendo lo que es, bueno, hice esto, esto ocurre después. Entonces, porque a veces los niños no saben, dicen, ah, bueno, mentí y ¿qué pasa? Ah, bueno, me quitaron el teléfono o algo así. No. O sea, mentiste y ¿cuál es la consecuencia? Después no te voy a creer. Después voy a estar triste yo. Después quizás si me dices algo te hago más preguntas y tienes que explicarme más. Después se complica. Después, sí, claro, hay otros castigos que quizás para ella son más importantes, pero tratar de mostrar esa parte emocional que como papá quiere que tu hijo entienda, agarre, use y como que implemente en el mundo en el que vivan porque cuando tengan 18 que toman la decisión correcta. Entonces, estamos en eso, ella sacó esto de consecuencias y dice, como que ¿cuál es la consecuencia de, y hacemos cosas divertidas, ¿cuál es la consecuencia de ir a jugar? Bueno, voy a estar feliz, voy a estar con mis amigas. ¿Cuál es la consecuencia de salir a la calle cuando está lloviendo sin paraguas? Entonces ella, que te mojas. Entonces, bueno, ahí jugamos un poco para que, y se presentó inmediatamente la situación en que la castigamos porque, ¿qué fue lo que hizo ya? No me acuerdo. Hizo algo que no tenía que hacer, ya ni me acuerdo. Y salió castigada y entonces me dice, pero su castigo es que no screens, cero screens, nada. Y entonces, pero es que yo quiero ver cinco minuticos. Y yo, bueno, hija, ya acuérdate de las consecuencias. Piensa en que no se hace lo que hizo, ya no me acuerdo qué fue. Y así vas a poder manejar tu tiempo de screen como tú quieras cuando, cuando lo tengas de vuelta. Todo tiene una consecuencia. Tú piensa en lo que vas a hacer antes de hacerlo para que veas que, ah, fue que no saludó. Fuimos a comer con los amigos, no saludaba, no los miraba, grosera. Y yo, eso para mí es fatal. O sea, una niña grosera, un niño grosero, yo, ah, ah, ah. Ni cansada. Además, ella no es así. Ella es súper linda, súper simpática y yo, how dare you. O sea, tú no puedes portarte así como, a ti no te hemos enseñado nunca en la casa que, que, que es eso, que no saludas, que no hablas, que no. Bueno, entonces, bueno, eh, ya de castigo, no screens, porque al final la pasamos mejor cuando no, cuando se ha castigado, cuando ella no, no tiene esa opción. ¿Cómo hicieron ustedes? Ahora que tocan el tema de las pantallas, nosotros hacemos consecuencias también y las hago desde que es muy chiquitico y hay algo que es un, es como una frasecita que yo la empiezo y él la termina. Este, y yo siempre le decía, mamá, cumple todo lo que dice. Y yo digo, sea bueno, y él dice, sea malo. Porque, por ejemplo, si yo le pongo una consecuencia positiva, que es que si tú terminas esto, te voy a comprar tal cosa. Yo le recordaba, ¿te acuerdas que hiciste tal cosa? Mamá, esto es una consecuencia positiva. Y mamá fue y te compró esto. Porque mamá cumple las cosas, sea buena o sea mala. Buenísimo. Igual pasa con, con las cosas negativas. Eh, y hubo momentos en donde era como un drama, porque recuerdo una época, en la época del clino, ¿te acuerdas? Que yo decía, si tú no recoges los juguetes, yo trabajo de noche. Entonces, yo llego en la noche y ya todo el mundo está dormido. Y cuando yo llegaba, los juguetes, los carros estaban fuera de lugar. Entonces, lo agarré un día y le dije, mira, tú puedes jugar y puedes desordenar. Aquí puedes hacer lo que tú quieras. Lo importante es que en la noche tú recojas absolutamente todo. Si hay algo que queda fuera de sitio, yo lo voy a agarrar y lo vamos a donar. Y ese juguete no lo vas a tener más. El primer día que dejó cosas afuera, mamá, y es que esa era la consecuencia, dice, mi amor, está aquí, está en una bolsa y tú me vas a acompañar y lo vamos a mandar para Venezuela o lo vamos a llevar a Goodwill y ese juguete lo vamos a donar. Bueno, a partir de ese día, o sea, yo en la mañana, yo lo despierto para el colegio y lo primero que me decía era que no botaste nada, ¿verdad? No recogiste nada. Y yo, no, mi amor, recogiste todo muy bien. Yo sí creo que las consecuencias son súper importantes. Ahora, algo que quiero rescatar de lo que dijeron y que me encanta y lo quisiera poner yo en práctica también, es jugar a que ellos piensen en las consecuencias y que no hicieron solamente juego de consecuencias negativas, sino que hicieron juego de consecuencias positivas también. Y algo que siempre dicen los psicólogos, que es súper importante, es eso, es abrir la ventana del cerebro de tu hijo. Y la única manera de abrir esa ventana es preguntándole cosas para que ellos generen las respuestas y no tú dándoselas. Total. Pequito, ¿quieres aportar algo a la conversación que está ahí como...? Estoy escuchando, estoy escuchando. Consecuencias, es dificilísimo. Yo odio ser policía. Yo odio la parte de, you have to, like, enforce it, but you gotta do it. O sea, yo siento que es la parte más fastidiosa de esto. Yo siento que ser papá tiene dos aspectos. Un aspecto es divertir, jugar, y después llega la parte de las consecuencias. Y me parece que... Y tuvimos una entrevista, alguien aquí que dijo, resulta ser cuando tú manejas el carro y llega el policía, porque lo que molesta es que el chamo te dice, o el niño te dice... ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Que lo hace de mala gana! ¡Que lo hace de mala gana! Y entonces, para mí, eso es como que, wow, después de un día de trabajo, llegas a la casa... El whining es el güey. El whining, de... ¡Ah! ¿Qué? O sea, a mí me mata, me mata. La quejadera. Me mata, me mata. El llantel. Entonces, alguien dijo otro día que la verdad es cuando tú vas, pasa la luz roja, llega el policía, te da la multa. Tú tampoco dices, gracias, señor policía, muy amable, que me dio la multa, tiene correcto. Claro. Entonces, pasa también los chamos. Me parece que esta es la parte más complicada de definir límites. Y también, lo que hicimos ahora fue ir a lo positivo. Hicimos un plan de, eso es tu vida. Hicimos una plantilla que dice, esta es tu vida. Entonces, colegio, la puse chiquitico. Tiempo libre, grande. O sea, I changed the size of it, right? O sea, una hora del colegio, media hora, tiempo libre. Pero sabe grande, tiempo libre. Para darle como estructura. Decir, esto es tu negocio, esto es fantástico. Y, ahora en tu negocio, no hay teléfono durante la semana. Hay una hora al día. Porque el dilema de nosotros fue, arrancamos el programa y era teléfono dos horas al día. Claro. Entonces, no sé cómo tú haces eso, pero para quitar al niño el teléfono y hacer el screen time, es una montaña. Entonces, estamos como negociando y poco a poco llevarle a, tienes una hora de, porque hay que tener teléfono. Porque hay, viven con eso. Nosotros definimos los límites que, por ejemplo, en la mañana no puede. O sea, no puede. En la mesa nunca, nadie. En la mesa nunca, nadie. En la mañana no puede. Porque yo siento, creo que los dos sentimos esto. Nunca lo hemos hablado así, como que es por esto. Pero es que no amaneces igual, no te pones del mismo humor y no puedes ir a encontrarte con personas. Puedes estar así por varios minutos o una hora completa a veces que podía haber pasado. Yo creo que Vera, y además Vera nunca ha sido muy pegada al teléfono, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y ni a las pantallas en general. Ella puede ver una película y tal. Pero, diría, es algo que ella adquirió con los años. Y aparte, ella prefiere mil veces los cracks y manualidades que ella le enseñó o salir afuera a jugar conmigo. Pero mil veces. O ella inventó un juego de sleepovers and parties que es que nos metemos a su cuarto con una luz de disco. Ella pone la música en Hey Google o Alexa. Estamos ahí bailando canciones de los 90 de paso, que son comiquísimas. Backstreet Boys y vainas así. Y entonces, al final, eso es lo que prefiere. Ella no, pero sí. Y lo aprovechamos, pues. O sea, aprovechamos que eso es lo que ella prefiere para negociar con eso. Sí. Y si le ofreces eso, o bicicleta, o jugar, o pintar, o cualquier cosa antes, que seguro te dice que sí. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, nosotros pasó que pasamos por ahí, y cuando llega a los siete u ocho años, cambio la cosa y cambio drásticamente. Y también aprendimos en el programa de que no hay culpa. Si el niño quiere su teléfono una hora al día, echamos esta generación que hay. Es diferente, y estamos como en ese momento más relajados con, mira, es lo que es. Hay que hacerlo así, una hora al día, no infinito. Pero, o sea, ya, yo siento que los padres, hay mucha presión, no es lo correcto. Hay mucha presión de que, haces bien esto, no haces el teléfono, cambia el pañal, haz lo otro. Y estamos como en el programa aquí también aprendiendo que chamas, deja el estrés. O sea, es lo que es. Y además, el 30 no tiene que ser malo. Porque hay muchos programas que son divertidísimos. Y es un objetivo. Y de hecho, hay los que nosotros compartimos que ella ve de bakery, que es una chama que hace cupcakes y hace tortas, o ahí están los de los números y multiplican y suman. Y es súper cool también. O sea, hay cosas chéveres que pueden consumir. Y tiene una mamá que está pasando ocho horas al día en el teléfono. Un papá que trabaja ahí, ustedes también, entonces también ellos copian. Entonces, si yo estaría jugando sin computadora, sin teléfono todo el día, es chévere, pero yo estoy todo el día en teléfono, computador también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es lo que es. Ken Griffith Jr., no sé si saben quién es, pero un gran béisbolista americano. Y su papá era béisbolista. Él pasaba toda su juventud en partidos viajando con el papá. Y terminó uno de los mejores béisbolistas en toda la historia. Entonces, nuestros hijos, no digo que eso pase, pero... Y nadie dice, pobrecito, pobrecito jugando béisbol. Todo el mundo dice, qué maravilla. Exacto. A lo mejor es un futuro brillante que le espera. No, mi hijo está haciendo YouTube. Entonces, estamos haciendo YouTube channel y va a ser un YouTuber. Claro, pero es lo que hay, pues es lo que es. Pero es que también nos ve a nosotros todo el día haciendo YouTube y haciendo videos y haciendo lo otro que pretendemos. Él habla de TikTok y pide hacer TikToks. Y pide, ¿no? Hace transiciones con la pijama. Y él le graba los videos y son de nosotros. No se postean en ningún lado ni nada, pero ella ama que ella hizo su cosa con su transición y se pone la vaina y le aparece con ropa. Yo siento que lo que aprendimos en el programa es que hay que ser miti-miti. Y cuando la relación es como normal y sin estrés y quieres hacer TikTok, che, ¿verdad? Tú TikTok sin no hagas TikTok. Porque también crees después que... No hay que satanizar cosas que no... Sí, exacto. O sea, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Los excesos son lo único que realmente no está... Claro, lo que sí hay que estar muy encima es que así como hay tiempo de screen time con cosas así súper chéveres, también consigues, obviamente, juegos y muchas cosas que ellos tienen acceso que no están disponibles supuestamente para su edad, pero empiezan a utilizarlo y tiene un mundo de cosas terroríficas y contacto con el mundo exterior que no sabe filtrar y hay que empezar. Y bueno, igual lo tratamos una vez en uno de los programas con esto de los niños que les gusta hacer TikTok. El mío empezó a hacer TikTok y empezó con el estrés de que había perdido tres seguidores con ocho años y que tenía 100 y ahora tengo 98 y él estaba estresado. Todo ese tipo de cosas. Sí hay que estar muy encima porque esas son las cosas que hay que conversar y que hay que hablar. Y a las que uno tiene que recurrir a un terapeuta o alguien que te ayude para dar las herramientas para poder ayudar a ese niño con la autoestima, con su seguridad y con todo lo que este nuevo mundo que no nos tocó a nosotros está afectando emocionalmente a los niños que están creciendo hoy en día. Porque cuando yo era niño yo vendía helado en la calle. Ah, sí. Para hacer plata, 10 centavos, vender helado en la calle. Emprendedor. Emprendedor. Mi chamo está pensando en cómo hacer plata con YouTube y me pregunta, Papá, ya yo tengo mil views. ¿Cuánta plata es? ¿Cuánto dinero es? El otro día tuve que decir la verdad. Mil, o sea, te faltan 10 mil para que puedas monetizar. Y mil views es, creo que 0.01, ¿no? Porque like, a million views is a thousand dollars. O sea, te falta, papi. Ni 10 centavos, ¿no, papi? 10 centavos. Miren, wow, hemos conversado una hora y esto ha sido de un smooth, así, de lo más rico. Antes de tocar el tema de la llegada de la nueva bebé, quiero hacer un segmento que nosotros decimos cuando tengas tus hijos. Y como los dos han tenido en su background dos figuras maternas súper fuertes, porque fueron las que criaron esos muchachos en casa, ¿qué recuerdan algunos de ustedes dos que su mamá le haya dicho cuando eran jóvenes, adolescentes, o lo que sea, cuando tengas tus hijos, ya verás? Bueno, mi mamá siempre me ha amenazado con que va a salir un niño que se porta tan mal como yo me portaba. Y me tiene verde a mí porque yo también voy a hacer... Lo decía con Vera. Ahora no pasó y dice, ajá, let's just wait. Y yo, no, no, no me hagas esto. Sí, deja la mala vibra. Sí. Dice que el segundo siempre es un poquito más intenso. Pero, bueno, yo creo que, por ejemplo, ella, yo creo que más allá de que ella, se prendió un bombillo en mi ser hace poco, hace como un mes, y ahora lo estamos diciendo en casa, eso sí que estoy repitiendo algo, mi mamá, que es, don't lie, steal, cheat, or sneak. ¡Wow! Me encanta, ese me encanta. Y eso me lo decía desde los... Vamos a traducirlo, no mientas. No mientas, no robes. Robes, ¿qué le da? No hagas estilo, sneak, cheat. No hagas trampa de ningún tipo. Y el sneak es como ser agazapado. Ajá, como una agazapada. Sí, como agazapada, que tiene la piedra, esconde la mano. Entonces, no lie. O sea, lo decimos ser honesto, pues, ser frontal, honesto. Y lo decimos así como en nuestra familia, we don't lie, we don't steal, we don't cheat. ¡Qué bonito! Sí. Sí, entonces eso es... O sea, como que nadie en esta casa tiene permiso de... Y lo repite, se lo hace es que lo repita. Lo hace como un jueguito. Es muy nuevo, entonces lo estamos diciendo. En esta familia, we don't lie, steal, cheat, or sneak. ¡Wow! Y ella es como, ¡wow! Y también también estamos diciendo, estamos agregando, thankful, grateful, patient kind. Thankful, grateful, patient kind. Porque queremos que sea agradecida en todo. Yo creo que es como repetir, repetir lo bueno que recibimos y agregar lo que podemos aportar. Estamos en eso, yo creo. Sí. Ahora que dijiste que tu mamá decía que tú te portabas súper mal. ¿Qué cosas de tu mamá cuando tú te portabas mal, ok, te preocupan que pueda repetir Vera o, ¿cómo se llama la baby que viene en camino? ¿Ya tiene nombre? No tiene nombre. Ah, tiene nombre pero no han dicho. Hola baby que tiene en camino. ¿Qué cosas de las que tú dijiste, wow, yo me metí en problema? Gracias a Dios que salí bien de esto. Yo, o sea, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, tú dijiste que tu mamá decía que tú eras, o sea, tú le diste dolores de cabeza. Porque fuiste, aparte de que, aparte de que entregaste en, 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 you entered, entraste a Venezuela de forma ilegal, pagando a policía. ¿Qué más hiciste tú? Este es otro cuento. ¿Qué más hiciste? ¿Cuál es la palabra? Pataleta. La palabra es pataleta, ¿no? De tantrum. De tantrum. Yo hacía, pero yo tenía un contexto muy particular que es que mi papá no estaba presente, o sea, en términos de mis cuatro hermanos. No te justifica y cuenta tu pataleta. Pero estoy diciendo que, yo creo que también mi mamá piensa otra cosa, pero yo me podía haber molestado. Yo tenía un, en inglés se dice, ah, era short fuse. Ok. Yo podía, así, molestando. Volando, tenía una reacción súper rápida, o sea, era volante. Y explotar. Como un fosforito. Como un fosforito. Como un fosforito. Y entonces, podía haber pasado que tú no me dabas esto, uy, no. Y me tiraba al piso, y mi mamá, en esas ocasiones, me pegaba la cabeza al piso y todo. Ay, Dios. En béisbol, si no me iba bien, porque yo lanzaba, y entonces si mi equipo era malo, me arrechaba, tiraba el guante y me fui. Me fui una vez de la cancha, porque estaba tan bravo que, ay, no, estos que no me están ayudando, no, entonces no juego. Y me fui. Eso fue ya a los 10, 11 años. Entonces, fue un proceso, y mi mamá, por ejemplo, cuando era chiquita, me ponía en el baño frío. Me ponía en el agua fría de la bañera hasta que yo me calmara. Y ella decía como que, no, si tú no te calmas, no sale. Entonces, aprendí a controlar de chiquito. Pero ya, obviamente, fue un proceso porque me demoré. Es insólito, porque Jonathan es el opuesto de eso. O sea, ella me cuenta las cosas y yo no lo puedo creer. Para mí es como que, ni esposo. No vale, no puede ser. O sea, cero esa persona. Ahorita ya no es foforito. Ahora somos al revés. Yo era una niña muy tranquila, muy calmada, y yo ahora soy más foforito. Más foforito. Sí. Yo quiero entrar en el momento de la llegada del nuevo baby. Vera tiene seis años siendo hija única. Seis años teniendo toda la atención de ustedes. Y llega ahora una nueva bebé. Y quiero arrancar con esto que escuché una vez. Creo que lo compartí en otro de los programas. Pero como viene Bebé en Camino. Eso es como que sí. Voy a poner, la vez pasada lo puse con el hombre. Ahorita lo voy a poner como la mujer. Es como si Lola trajera a otro hombre a la casa y te dijera, gringo, tú eres el amor de mi vida. Yo te quiero mucho y siempre vas a ser el amor de mi vida. Pero yo voy a traer ahorita a Ralph también. Y Ralph va a vivir con nosotros. Y yo le voy a tener que dedicar tiempo a Ralph porque Ralph, pobrecito, está recién llegado de la casa y yo lo tengo que atender. Pero yo te amo, gringo. Te amo con todo mi corazón y siempre vas a ser el amor de mi vida. Pero también llegó esta otra persona que va a compartir. Yo tampoco lo vi así y es la verdad. Es tal cual. O sea, que venga el amante pues y viva aquí y es así. Yo lo voy a amar y lo voy a querer. Ahora vamos a hacer tres. Pero yo siempre te voy a amar y te voy a querer porque tú eres parte de mi vida. ¿Cómo han pensado introducir a la bebé? No creo que lo he pensado, mi amor. Mira la cara. ¿Podemos hacer una pausa? Lo que ha pasado con la bebé es que esto es un, un deseo del corazón de veras y ella ha puesto full de presión para que pasara. Y ahora creo que estamos todos como tranquilos y chill porque de verdad es algo que ella. Ella pedía. Ella pedía, hermanita, 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 hermanito. Y ahorita me dicen, I'm so excited, mami, I'm so excited. O sea, y estamos hablando de la dinámica, ¿no? Y nosotros dos. Y ella, tranquilos, tranquilos que ella puede dormir conmigo. No se preocupen. O, no, no, yo la cambio. Solo pipi, ¿ok? Entonces, claro, tenemos como una actitud muy receptiva de su parte, lo cual nos hace sentir un poquito más tranquilos. Pero sabemos, ella es muy hija única, está muy acostumbrada a tener toda la atención. Entonces, sabemos que por ahí van a haber problemillas. Gracias a Dios, en este caso, en esta familia, Jonathan está súper involucrado y puede quizás, ¿sabes? Acompañarla más en su proceso. Mientras yo estoy más en este e irnos turnando de esa manera. Mira, el flaquito te va a dar mucho dato, pero yo, como tenemos, vamos a terminar el episodio aquí. Pero este tema nos lo vamos a llevar al Patreon. Les recuerdo que el Patreon es una plataforma paralela a esto que están escuchando. Tiene una afiliación de 5 dólares al mes y van a tener acceso a este material inédito para ustedes en donde vamos a conversar con una terapeuta, con una psicóloga, y vamos a hablar un poco de ese proceso y de lo que puede pasar con la llegada de un nuevo hermanito después de 6 años. Y, flaquito, yo sé que tienes ahí mucho que decir, mucho que decir. Nos vamos al Patreon. Los vemos allá.